Bueno Viste de las fallas técnicas anteriores Bueno, esto es nuestro segundo intento Ya que el primero salió sin audio Estábamos presentando los cubos Slender Arraiba 40 minutos de silencio 40 minutos de silencio, horrible Bueno, aquí estamos los 3 men Los 2 girls are one made in another game Estamos 2G1M No, 2G1M Ahí está Tomás Nelson Guy Nelson Guy Y Fede El Nigga Blanc El Nigga Blanc El Nigga Blanc Y bueno Vamos a partir este juego Segunda etapa 10 minutos Demo El Prólogo Y la primera etapa Yo estoy haciendo esto de En la segunda etapa En la segunda etapa Ya vuelve a ver lo que viene Ooooooooo Pobrecito Bueno, vamos a jugar el Prólogo Y la primera parte Que es el 8 Pages Básicamente es lo mismo que el primer precedente Pero más bonito Más bonito, súper bonito Pero como mi computador es penca Se ve mejor el original Y no es chico Pero ahora lo vamos a jugar fluido Muy vemos Observa en el auto El es lo más importante que soy Estaba el pasaje SASS De que hayada en depresión Que vas a los 40 minutos 50 de hecho como que ya por mi todo el lido y toda la noche ya juguemos luego la humedad y disfrutemos bueno Mario 40 minutos de... bueno que voy a montar el teléfono tu vete el mal solo si, dale mi hijo el mal cuando venga si Ismael ohhh me corre como cuando miro para tras ohhh hermoso ohhh calia de arbol ya listo, avancemos hagamos esto rapido y pensar que puede ser hermoso y pensar que esto es todo al minimo mundo dios se enorgullece en presentar junto con el gran estreno de amazing pesonman a slenderman como es el tema? versión 1.0 de tomas, lag, kinovi fedel, pesonman, nimiro blanco, dinerman con el poder de... de redice y y bueno este nuevo silenter es bastante colorido si es que voy a... no se continuo voy a conseguir un computador potente y voy a hacer todos los gimpies a 60 frames cada gimpie si cuando caiga y plata el proximo año se va a un gameplay acepto que usted hay que hacer un PC de hecho por eso oye el PC es mas grande que este el mio? si con tarjeta que es que si este es del 2007 oye este es el silenter no lo hagas no lo hagas tengo esa pero... como MSI sabes que la agarre mal a MSI habéis dicho que MSI se puede nota para los que están viendo si se compra una tarjeta de video no se compren la NVIDIA GeForce 210 GT vale calla GT es mejor supuestamente la mia la 8600 es GT la 8600 es que hacer es todo mas rapido salió eso a los 2 minutos todavía no estaba pegando el auto asi si porque el estaba observando la belleza y eso es una persona no es una tabla eso nosotros pensamos que era una persona pero era un simbolo de ese verde escucho que siempre que son las grabaciones nuestras primeras grabaciones son las mejores y nunca resultan y tenemos que hacer les recuerdo que la primera grabación que no salió que no hubo audio que no hubo ni video hicimos tal cosa con el LIBRES COMPOS acá me lo paso vamos a abrir la puerta decentemente oye esta ordenado? no es que... este no lo estaba ahi no, es random debe ser random cachai que como que se da vuelta como que se gira asi ya muy amnesia, muy amnesia no quiero llegar a mi casa a leer y estudiar yo no quiero llegar a mi casa a leer y estudiar yo no quiero llegar a mi casa a ir relajado a la universidad y me voy a echarte el rango si pero te miran feo quedan con causal son familias? eh, son familias no dijo nada claro no no le suena familiar que muy bien mira para atras esta hay mas hueon? no 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 es que quiero ver la 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 ya si eso si esta viste? me cago en el culiao loco me cago en el deus me cago en el deus me cago en el deus mira cuando hay un rifle esta fuji que supone que estamos viendo aqui nada que llegara la pieza ah la llave llave poligriera la llave llave yo soy llave hola mami estrolla la tele este pasetero me asusto la llave dornips yo se necesita cachate en blue isle studios haciendose propaganda solo xbox? donde? parsec productions invasionali puta porque no dejan la wea de donde se debe estar? turpa 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 se abre la puerta no hay nada lapiz yo quiero lapiz me canja vos crees que quiero mirar pa atras? oye o esta? no esta dentro de la casa te pego un cortazo no no creo que este dentro de la casa eso no debe pegar eso va al corte de todas las morales como el pero esta ahi sale se que tomaría el auto y chocaría el eslendo bueno eso va a ver terminemos el prologo vamos a salir por la puerta ismael ismael listo cuéntese la gran art world que posee este juego o talve un hombre conmigo o talve un hombre conmigo allá en cuba había unos locos que tenían tetas eran flacos asi como un nexus pero como tetas que chucha eso se llama travesti travesti comunista el tecnico travesti me esta comeando, cambiaron el escenario enserio este le le mando en el juego loco que dices pdf pdf esto es juego mas que nada rato de información bastante wow weon que chucha no se que tuve esa paga mira que no sabe caer asi se la mata se lendi se me revolvio la guata se me revolvio la guata caachate partimo por lale la canola what is love? baby, don't hurt me no, girl well is the test? baby, don't hurt me no more hay la x fu**ing slam the man ¡No, no, no, no! ¡Granme, yo la verdad! ¡Echecheche! ¡Acerco chego! ¡Donde está la nota! ¡Mamá, yo quiero mamá! ¡Mamá, yo quiero! ¡Mamá, yo quiero! ¡Mamá, yo quiero! ¡Mamá, yo quiero! ¡Mamá! ¡Bracers! ¡Mamá! ¡Santo, scalca mucho! ¡Oye, deja de invocar el Inmael! El tibir va a aparecer la... ¡Aparece el Inmael así! ¡Mamá! ¡Mamá! Me sale con su cara de... Estoy en el tenis. Oh, bueno, esperate. ¿Qué le pasó? El corazón me va a explotar. ¡Mamá! ¡Mamá! Debo decir que... Estás con nosotros siempre en nuestros corazones. Porque el Papa Cribe siempre se manda a cuatro. Aunque las tendencias últimamente son de tres. Y que... ¡Chulo! Ya vamos mucho. Ok, lo vamos. ¡Chulo! ¡Mamá! 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 Dale la gracia. ¿Qué es lo? Baby, no me molesta. ¡Mamá, no me molesta! Puta el humo. Ya, metete a la casa, que no man. Ya, no se vio. Uy, la primera nota que quiero, que eres de la casa. Pero como es la segunda, vamos a hacer que. Es la tercera. No, no sé. No sé. Yo ni sé lo que estoy haciendo. ¿Alguna vez habéis jugado al... El excelente de Android? de andro y club porque hay dos estender, ahí hay una nota ahí en el armario izquierda y ahora no miro uno que es 2D 2D yo creo que es 3D por lo menos encontré la salida